Buenas tardes a todos, soy Paco Casado. Bueno, yo tengo aquí a la derecha el chat visible, es decir, que si en algún momento me queréis hacer algún comentario o alguna duda o algo, pues yo lo estoy ahí viéndolo y lo atenderé en cuanto pueda. Es decir, que no preocuparos porque veo todas las cuestiones. Entiendo que me escucháis todos bien, porque si no me estuvieseis escuchando, pues me diríais que no me escucháis. Con lo que vamos adelante porque hoy de lo que vamos a hablar es de ser productivos. La idea del webinar de hoy está dividido en dos partes, es decir, hoy vamos a ver un poco lo que podemos llamar productividad personal, es decir, cosas que podemos hacer en nuestro día a día. Es decir, no quiere decir esto que no sean labores relacionadas con lo profesional, sino obviamente todo está relacionado con lo profesional, pero digamos que hoy vamos a hablar más de cuestiones de cómo organizar las tareas propias en el día a día y en el webinar de la semana que viene, del próximo miércoles, pues ya hablaremos cómo toda esta idea de la productividad la podemos llevar en un trabajo en equipo, de diferentes herramientas que existen y diferentes métodos que hay para trabajar en equipo. Entonces, hoy vamos a empezar primero con una primera parte que se llama Iniciación a la Eficiencia y Productividad Personal. Vamos a ver un par de métodos de productividad personal, uno es Ketting Finstang y otro es la técnica Pomodoro, pues son dos técnicas, digamos, complementarias. Y obviamente son técnicas de las que tenemos que coger lo que nosotros consideremos oportunos. Es decir, esto no es una Biblia donde se diga tienes que hacer así las cosas de cada manera, sino que cada uno, digamos, tiene que encontrar la forma de ser más productivos con estas herramientas y con estas técnicas. Son técnicas que al principio, como ocurre en realidad con todas las herramientas que vamos a ver también, pues tienen, digamos, una curva de aprendizaje. Es decir, se tarda obviamente un tiempo en habituarnos y en mecánicamente hacerlo todo bien, pero bueno, al final es como cuando uno está aprendiendo a conducir, que tiene que estar pensando si tiene que estar pisando el emberá, que si tiene que estar dando el acelerador, si tiene que estar pensando. Y cuando ya lleva un tiempo conduciendo, pues ya todas estas acciones las hace de forma mecánica. En el fondo aquí hay lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es una serie de técnicas que vamos a ver que al principio, digamos, nos tenemos que forzar un poco a usarlas, nos tenemos que forzar un poco a llevarlas a cabo, pero con el beneficio de que en el momento en el que hayamos cogido, digamos, ya la carrerilla, pues ya veremos que todas las acciones que nos proponen estas técnicas, pues las vamos haciendo de forma más natural. En el punto 2 vamos a ver la segunda parte del webinar, vamos a ver lo que se llama sistemas básicos de productividad, listas de tareas, de recordatorios y calendarios digitales, y lo vamos a centrar en dos herramientas gratuitas de Google, que son Google Keep y Google Calendar. He elegido estas dos herramientas porque son dos herramientas muy accesibles para todo el mundo, es decir, digamos, todo el mundo tiene una cuenta de Gmail, a todo el mundo, básicamente, pues, como digo, todo el mundo tiene una cuenta de Google, entonces, son herramientas que son fáciles de conseguir y de manejar. Bueno, la mayoría de las características que vamos a ver de estas herramientas están disponibles en muchas otras herramientas del mercado. Al final, esto, como siempre, como insisto, consiste en ir probando e ir viendo cuáles son las que se adaptan mejor a nuestras necesidades. Pero, como digo, he elegido estas dos herramientas porque, digamos, tienen un poco las características básicas general de las herramientas de calendarios, de recordatorios y de listas de tareas, y, bueno, pues, para ver un poco todo lo que se puede hacer con ellas. Y, en tercer lugar, en el tema de plataformas para gestión de proyectos personales, vamos a ver cómo usar Gmail, o en general, como digo, cualquier gestor de correos, cualquier cliente de correos, como un gestor personal. Es decir, cómo podemos hacer que nuestro mail, nuestro correo, nuestro bufón de correo, se convierta en un lugar dónde tener organizadas mis tareas. Y ya después, pues, veremos otra serie de herramientas. Como decíamos, pues, cuando hablamos de productividad, pues, pensamos en la consecución de unos objetivos en un tiempo determinado, ¿vale? Esto es siempre lo que tenemos que tener claro. Es decir, la idea es, por un lado, hacer una serie de tareas, es decir, cumplir una serie de objetivos, y en un plazo concreto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un presupuesto para un cliente, uno de los argumentos que tenemos para cobrar un precio por un servicio es el tiempo que vamos a emplear. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de medir nuestro tiempo y de saber cuánto tiempo vamos a emplear en realizar una tarea. También nos puede ocurrir que nos podemos venir arriba, aceptar un trabajo, decir que sí lo vamos a tener en ese tiempo, pero después darnos cuenta de que hemos sido demasiado optimistas. Pues, precisamente, con estos gestores de tareas y, precisamente, siendo organizados, vamos a saber cuánto tiempo nos va a llevar una tarea. Y, en el caso, por ejemplo, de que seamos autónomos y estemos cobrando, o tengamos una empresa y estemos cobrando por un servicio concreto, pues, obviamente, nos lo estamos cobrando por nuestro tiempo. Como decimos ahí, las herramientas digitales nos permiten ser más productivos. Es decir, tomando el conto de las tareas que tenemos pendientes, midiendo el tiempo que empleando y estableciendo prioridades. Eso también es muy importante, el tema de las prioridades. Es decir, yo saber cuáles son tareas importantes y cuáles son tareas que son secundarias. Lo que tampoco puede ocurrir es que todas las tareas sean importantes y no existan tareas secundarias. Siempre van a existir tareas secundarias, siempre van a existir una llamada de teléfono que podemos hacer luego más tarde y, obviamente, va a haber llamadas de teléfono que tenemos que atender urgentemente. Pero tenemos que saber crear una serie de prioridades. Eso es fundamental también para que nuestra productividad no se vea afectada negativamente. Como objetivos, pues, vamos a conocer algunas de las técnicas, como ya he dicho. Vamos a mostrar la utilidad de estas diferentes herramientas, sobre todo, como hemos dicho, las herramientas de Google. Vamos a implementar unos sistemas básicos de productividad, como las listas de tareas, las apps de decoratorio y los calendarios digitales. Y vamos a identificar, pues, algunas de estas plataformas para la gestión de proyectos personales. Bueno, pues, iniciamos con la eficiencia y la productividad personal. Como ya he dicho, al final todo consiste en realizar, en completar una serie de tareas de forma eficiente y eficaz. De la forma, por eficiencia, pues, entendemos que es usando, digamos, la mínima energía posible de la mejor manera posible. Es decir, la mínima energía, es decir, que no suponga un esfuerzo. Cuando digo un esfuerzo mínimo, no quiero decir no prestarle ningún esfuerzo, sino que el esfuerzo sea proporcional a la tarea que tengamos que hacer y, como digo, de forma eficaz. Es decir, que el trabajo salga adelante de forma positiva. La idea esta, que os digo, de ser eficiente, es decir, de utilizar la mínima energía posible es muy importante porque si una misma tarea la puedo realizar en dos horas, porque me concentro y en dos horas la tengo realizada, pues, porque el empleo cuatro horas no tiene por qué estar mejor, sino que tengo que intentar que en esas dos horas ser lo más eficiente y ser lo más eficaz posible. La primera técnica de productividad que vamos a ver es una bastante conocida, ¿no? Del escritor David Allen, que se llama en español, es un libro que se llama Organízate con eficacia, en inglés, Getting Things Done. Podríamos traducirlo por teniendo las cosas hechas y la idea es organizar un método donde nosotros tengamos toda una serie de tareas ya establecidas y vayamos estableciendo diferentes prioridades, de forma que sepamos cuáles son las tareas que tenemos pendientes, cuáles son las tareas que tenemos que terminar en primer lugar y cuáles son las tareas secundarias. Y esas tareas secundarias o no prioritarias en este momento, si será prioritaria a lo mejor de acabarlo en el día, pero a lo mejor si me pongo a las seis de la tarde a hacerlo, pues hay otra tarea que hay que hacerla antes. Es una estrategia que consiste, como digo, en tener siempre de forma visible lo que tengo pendiente y esconder lo que aún no tengo que hacer. Y cuando lleguemos al último punto, al punto tres de usar el correo electrónico, el mail como herramienta de productividad, vamos a ver precisamente cómo aplicar un Get Things Done precisamente con Gmail. Ahora mismo quedaros con la teoría, pero como dice ahí abajo, el énfasis está en sacar las tareas pendientes de tu cabeza. Es decir, no estar pensando y no confiar en la memoria, en la memoria al final es nuestro mayor enemigo porque con la memoria lo que nos puede ocurrir, lo habitual es que se nos olviden las cosas. Entonces, aquí la idea es quitar de nuestra cabeza, de nuestra memoria, toda tarea y tenerlo todo apuntado y tenerlo todo puesto en una serie de listados de forma que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. En primer lugar, es decir, esto obviamente requiere un proceso. Esto es un proceso que comienza por capturar todo, como decir, todo lo que tengo que hacer, todas las tareas pendientes que tengo que hacer, como ya he dicho antes, este tema de la gestión de la productividad, de la gestión de tareas, al principio sí nos requiere algo más de esfuerzo porque tenemos que, digamos, organizarlo todo. pero una vez que echemos a andar el tema, pues todo irá sobre rueda. Pero al principio sí hay que hacer un pequeño esfuerzo de, como digo aquí, capturar todo. Es decir, yo hacerme un listado de todas las tareas pendientes que tengo por muy nimias que sean. Esto, en realidad, si lo pensáis, ya no es cuestión de productividad personal, profesional, sino de productividad personal. Estas técnicas yo las puedo usar también en mi casa, es decir, en mi casa, en mis tareas generales. Siempre se recomienda, por ejemplo, que cuando vamos a comprar llevemos una lista de la compra y no confiemos en la memoria de, pues esto en realidad es lo mismo. Es decir, yo hacer una lista de todas las cosas que tengo pendientes, ya sea cosas que tengo que comprar para la cocina, para la casa o para, obviamente, para el trabajo. Lo que sí, obviamente, tenemos que tenerlo todo separado. En el caso que estamos hablando del trabajo, pues, como decimos aquí, escríbelo en un cuaderno con lápiz y papel, yo me puedo coger una libreta o una aplicación de tareas e ir haciendo un listado de tareas que tengo que hacer. Es decir, yo sé perfectamente cuáles son todas las tareas que tengo que hacer, incluidas las tareas que sean, digamos, del día a día. Es decir, todos los trabajos, ya cada uno de vosotros tendrá diferentes circunstancias cada trabajo obviamente tiene su idiosincrasia, pero hay una serie de tareas que son del día a día y hay una serie de tareas que son más a medio plazo y hay una serie de tareas, digamos, que son a largo plazo. Por ejemplo, si eres autónomo, pues, tienes que pensar cada tres meses tienes que presentar el IVA o tienes que mandarle todos los meses a tu gestor los documentos. Pues, eso es una tarea que vas a tener apuntada para hacer una vez al mes o una vez cada tres meses. Obviamente, no la vas a tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa tarea en nuestro listado de tareas pendientes que hay que tenerla, pues, vamos a hacer una tarea que se va a repetir una vez al mes. Después, hay tareas que tendré que hacer todos los días. Por ejemplo, si me dedico a las redes sociales y tengo que estar todos los días chequeando el Facebook, chequeando el Instagram, chequeando... Pues, si me dedico a la contabilidad, pues, como he dicho antes, pues, habrá unos días donde tengo que entregar una serie de impuestos, hay unos días donde tengo que entregar las nóminas... Es decir, como digo, cada trabajo y cada negocio, pues, solamente tendrá sus tareas, digamos, repetitivas, sus tareas que llamamos recurrentes y sus tareas que van surgiendo sobre la marcha. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, apuntar todas esas tareas, apuntar todas esas tareas para después poder organizarlas. La segunda parte, es decir, el segundo punto, lo segundo que tenemos que hacer es qué tareas requieren mi atención ahora mismo. Es decir, qué tareas requieren mi atención y qué tareas puedo dividir. Qué tareas puedo dividir en varios pasos, en varias, digamos, pequeñas tareas. Yo pongo, por ejemplo, pues, yo preparándome este webinar. Obviamente, la tarea no puede ser prepararme el webinar porque es una tarea, digamos, demasiado amplia, demasiado vaga. Tengo que dividir esa tarea en diferentes pequeñas tareas. Pues, una primera tarea que sea documentación, investigación, pues, en base a la información que me da Andalucía es digital, pues, yo elaboro un contenido. Después, pues, realizar este PowerPoint que estáis viendo. Después, pues, buscar las imágenes para poder decir, voy dividiendo, voy dividiendo en la tarea general que es realizar el webinar en diferentes pequeñas o tareas que yo vea también, que les vea el fin. Es decir, que yo vea, pues, tengo tres días para investigar este tema. Pues, yo sé que tengo estos tres días y si me paso a cuatro, pues, ya estoy empleándole más tiempo del necesario. El PowerPoint, pues, tengo que tardar ocho horas en hacerlo. Pues, si tardo ocho horas en hacerlo, pues, dos mañanas o una mañana y una tarde. Entonces, ya tú, yo me voy organizando y voy viendo por qué tengo que entregarlo con alteración. Y después, ese último punto que tenemos ahí, si hay algo que podamos delegar, lo tenemos que delegar. Siempre hay gente que va a hacer las cosas mejor que nosotros o siempre va a haber gente que haga cosas igual de bien que nosotros y podamos delegárselo o a alguien que esté aprendiendo y podamos, digamos, a través de la delegación enseñarle a hacer esas tareas. lo que sí está claro es que si, como decimos ahí en el segundo punto, si hay algo que puedes hacer ahora mismo, hazlo ya. Es decir, si hay una tarea que, si hay una tarea que en diez minutos te la puedas quitar de en medio, hazla ya, quítatela ya de en medio. No la vayas dejando, uy, tengo que ponerme con esto, uy, tengo que ponerme, que es algo muy habitual que hacemos todos, uy, uf, me tengo que poner con esto, pero en realidad nunca le ponemos una fecha. Siempre es importante pues ponerle fechas a las tareas y como digo, las tareas pequeñas que se hacen en diez, quince minutos, pues hacerlas las primeras para también nosotros tener la sensación de que vamos avanzando. Por eso es importante, por ejemplo, al principio del día pues hacer dos o tres tareas, digamos, más sencillas de forma que tengamos esa sensación de que estamos avanzando y de que estamos trabajando hacia adelante y no estamos atascados en un punto. Después, pues como digo, organizar los elementos por categoría y prioridad, es decir, establecer una serie de fechas de vencimiento y establecer unos recordatorios, es decir, como he dicho antes, pues hay tareas como echar los papeles del IVA o mandarle a mí, o mandarle a mi gestor todas las facturas del mes que las haré en unas fechas concretas, las haré pues el 30 de diciembre, el 30 de noviembre, las haré en un día, en un día en concreto y yo me reservo ese día para hacer esas tareas. Obviamente, esa tarea es prioritaria, ese día, es decir, el día que yo tengo que entregarle a mi gestor toda la documentación, esa tarea, ese día es prioridad y tiene que pasar por encima del resto de tareas que tenga pendiente. Entonces, por eso es importante establecer tanto fechas de vencimiento como establecer prioridades. Después, una vez que tenemos todas estas tareas pendientes y ya hemos establecido cuáles son las que podemos delegar, cuáles son las que podemos, claro, me dice aquí, José, se puede dar el caso que te quede bloqueado ahora está más tiempo apuntando que trabajando. Claro, a eso es lo que me refiero que en estas técnicas lo que cuesta es arrancar, ¿vale? Al principio parece que puedes pegarte más tiempo apuntando tareas que trabajando en las tareas. por eso es importante dedicar una parte del tiempo a organizar las tareas. Es decir, pero en realidad una parte del tiempo es decir, una hora. Es decir, dedicar una hora el lunes por la mañana, lo primero, organizarme yo todas las tareas de la semana y yo te digo que en una hora te haces un listado de todo lo que tienes que hacer para la semana, teniendo en cuenta, obviamente, imprevistos y teniendo en cuenta que siempre hay, van surgiendo diferentes tareas a lo largo de la semana, pero como te digo, si te sientas, no debes que tardar más de una hora en tú tener un listado de todo lo que tienes que hacer en, por ejemplo, el lunes por la mañana y todo lo que tienes que hacer para esta semana. Es decir, si ya te pegas toda una mañana organizando tus tareas, que obviamente, pues como dice José, pues es que te has bloqueado y te has pegado más tiempo apuntando que trabajando, que esto es algo también muy habitual. Por eso yo, por ejemplo, antes comentaba cuando ponía de ejemplo esta idea de yo como ejemplo haciendo, preparándome la clase de hoy. Es decir, si yo me preparo este webinar, yo me puedo pegar días y días y días investigando y buscando diferentes formas de emplear estos 90 minutos, de emplear esta hora y media. En el proceso de investigación, uno se puede bloquear. Uno se puede, no bloquear, sino entrar en un bucle de investigar más, investigar más, investigar más y no parar nunca de investigar. Ese listado, lo suyo es hacerlo una vez a la semana. Me pregunta aquí la Ivette Colmenares. Lo suyo es ese listado, digamos, hacerlo una vez a la semana, hacer ese listado y, obviamente, durante la semana ya ir añadiendo las tareas que vayan surgiendo. Pero digamos que durante el resto de la semana sea ir añadiendo, pero que sí, a lo mejor dedicarle una hora a la semana a simplemente ver todo el listado de tareas pendientes. ¿Por qué? Todo el listado, todo ese listado de tareas pendientes, pues algunas irán subiendo de prioridad, otras irán bajando, otras, obviamente, irán desapareciendo conforme las vaya terminando, algunas las iré posponiendo para más adelante, pero lo ideal es, primero, la primera vez que nos estamos a hacer el listado, pues, obviamente, dedicarle un poco más de tiempo, pero yo una vez que yo tenga ya ese listado, ya lo que voy es añadiendo y una vez a la semana una hora, pues, por ejemplo, como digo, el lunes, lo primero que hago el lunes al centro del ordenador es ver todas las tareas pendientes, ver cuáles me puedo quitar de en medio, digamos, que puedo posponer pues para el miércoles o para el viernes o para otro día o para la semana siguiente y ver cuáles son las tareas realmente que tengo que hacer esta semana y como digo, ya y sobre la marcha, obviamente, voy a ir añadiendo tareas a esa a ese listado, pero, digamos, prestarle un poco de atención al listado una vez a la semana. Obviamente, la primera vez que nos pongamos a realizar el listado, pues, tardaremos un poco más de tiempo y como digo, conforme vayamos cogiendo ya la práctica, pues, veremos que prácticamente la lista de tareas se nos va haciendo prácticamente solas. Entonces, por eso es importante esta diapositiva, esta parte, donde yo me siento, donde nos sentamos una vez a la semana y reflexionamos sobre esta lista de tareas pendientes y revisamos cuál va a ser la siguiente tarea con la que nos pongamos. Pues, yo cojo y las ordeno. Luego, elijo algo para el que tenga tiempo. Todos tenemos en algún momento una media hora muerta en la que no nos da tiempo para hacer una tarea en la que sabemos que vamos a emplear más de media hora, pero hay toda una serie de tareas que a lo mejor sí puedo emplear, sí puedo hacer en diez minutos. Pues, obviamente, pues, yo voy, si yo tengo mis tareas organizadas y yo más o menos he estimado cuánto tiempo voy a tardar en cada tarea, que es algo que también puedo hacer, yo puedo, al lado de cada tarea, estimar cuánto tiempo debería ser el adecuado para realizar una tarea, pues, de esa manera, si mi hora de salida son las doce de la tarde y yo a la una y media ya he terminado una cosa y tengo ahí media hora que no sé bien qué hacer, pues, si yo tengo apuntada en mi lista de tareas una serie de tareas que son más pequeñitas, pues, pues, cojo y empleo esa media hora en esas tareas y no me pongo a realizar una tarea a lo mejor más grande que me va a llevar más tiempo. Y también es importante el tema de desglosar la tarea. Como digo, yo no puedo tener una tarea que sea preparar el webinar del miércoles 2 de diciembre, porque, digamos, es una tarea demasiado amplia, es una tarea que a su vez lleva una serie de subtareas o tareas, digamos, secundarias dentro de ella. Entonces, yo tengo que dividir lo más posible el trabajo de manera que yo sienta siempre que estoy avanzando. Es decir, la idea siempre es sentir que se está avanzando y que no estoy como decía José, pues, metido en un bucle y más tiempo apuntando cosas que trabajando y no bloquearnos. Entonces, que sean siempre, como digo, tareas que tengan un principio y un fin claro y que quede claro cuando la he terminado o, como digo, poniéndonos simplemente un tiempo. Es decir, yo voy a dedicar dos días a investigar, pues voy a dedicar dos días a investigar. No puedo dedicarle tres porque si le dedico tres ya me estoy pasando. Después, pues, una vez que nosotros noticamos ya ese listado hecho con las prioridades, con saber qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, como digo, esta semana, pues ya sabemos cuál va a ser nuestra aproximación, ya sabemos en qué trabajar y cuándo trabajar y será el momento de empezar a trabajar. Como digo, este listado lo que es revisarlo y añadir y, digamos, darle una vuelta, en realidad lo tenemos que pararnos en él una vez a la semana. El resto de la semana lo podemos usar simplemente como una, de hecho, lo vamos a usar simplemente como una guía que es la que nos va a ir diciendo qué tareas tenemos que ir haciendo. Obviamente, como digo, si van surgiendo nuevas tareas, nosotros las vamos añadiendo y sobre la marcha podemos darle un grado de prioridad. Esto, digamos, en cuanto a el Get Things Done, que ahora, cuando vea, en la última parte, cuando veamos el Gmail, vais a ver un poco cómo lo uso, vamos a ver un caso práctico de cómo lo uso yo en un contexto concreto. Después está la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es una técnica de gestión de tiempo que va midiendo mediante un temporizador que se llama técnica Pomodoro porque se basa en ese relojito que veis ahí con forma de tomate que se gira así y entonces tú puedes ponerle un tiempo determinado y entonces eso es un temporizador y cuando termina pues hace plin y ese pitido significa que, digamos, tienes que descansar. La técnica Pomodoro, pues, como digo, tenemos que empezar posiblemente eligiendo la tarea. Vamos a hacer una tarea que merezca toda nuestra atención. Es decir, una de las ideas de la técnica Pomodoro es que deben ser tareas en las que estemos completamente inmersos y sin distracciones. ¿Vale? Obviamente, esto nos sirve para cualquier tarea que tengamos que hacer. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, pues, cuando estuve el otro día, ¿no?, preparando este PowerPoint, pues, hice la tarea, hice, me propuse el objetivo, ¿no?, de utilizar la técnica Pomodoro en el rato, ¿no?, en la mañana que estuve preparando el PowerPoint. Es decir, yo me puse, ahora me enseñaré cómo, yo me puse mi temporizador y cada 25 minutos, pues, paraba. Es decir, es una tarea muy concreta que es, voy a hacer este PowerPoint. Entonces, me tengo que meter en Internet, buscar información, buscar los dibujitos, yo los textos ya los tengo trabajados en un Google Docs, aparte, con lo que, pues, voy escribiendo los textos aquí. Y cada, es decir, en este sentido, pues, es una tarea muy concreta que es realizar un PowerPoint. Y entonces, pues, empleo una serie de horas en concreto y simplemente lo que voy midiendo es que voy avanzando. Entonces, yo elijo esta tarea. Una vez elegida la tarea, pues, configuramos el Pomodoro, es decir, el temporizador y dedicamos 25 minutos en esa tarea sin interrumpirnos, sin, quitando todas las notificaciones del móvil, quitando todas las notificaciones del ordenador, no yéndome a mirar el WhatsApp un momento, ni, es decir, esos 25 minutos los dedico en cuerpo y alma a esa tarea y elimino toda fuente de distracción. Una vez que yo esté trabajando en esa tarea durante 25 minutos, obviamente, si de repente me acuerdo de algo que es algo muy habitual que nos pasa a todos los seres humanos, que cuando estamos pensando en una cosa se nos vienen otras ideas que a lo mejor son buenas ideas, pero tengan, entonces tenemos que tener alguna manera de quitarnos esa idea de la cabeza. Pues, en este caso, como digo, pues, simplemente con una hoja de papel, un boli, pues yo cojo y apunto esa idea que he tenido o esa cosa que me he acordado que tengo que hacer que no había apuntado, pero la apunto rápidamente en un papel y me la quito de en medio, ¿vale? Que no me emplee mucho más tiempo que el de apuntarle en un papel para que esos 25 minutos de productividad sean 25 minutos de verdad trabajando en un asunto en concreto. ¿Cuando suena el pomodoro? Pues, marco marco esa tarea como terminada o no en mi lista de tareas. Pues, por ejemplo, si me había propuesto que en 25 minutos pues iba a hacer cinco diapositivas, pues, si he cumplido mi objetivo, pues marco que he hecho ya cinco diapositivas y así voy viendo también, voy midiendo cuánto tardo, por ejemplo, cuánto hago en 25 minutos. Es decir, en 25 minutos ¿para qué me cunden? ¿Para qué me cunden? Entonces, yo eso es algo muy importante saberlo porque es muy habitual hoy en día, hoy en día tenemos muchas distracciones con el móvil, como digo, estamos delante de un ordenador que de repente no acabamos en una página de YouTube, acabamos en una página del Facebook, del Twitter, de cualquier otra red social y nos vamos distrayendo con demasiados elementos. Entonces, tenemos que saber qué es cuánto, cuánto hemos hecho en esos 25 minutos. Entonces, por eso es importante el trabajar en plazos de 25 minutos intensos, ¿vale? Donde no haya animos de acción porque también me va a servir, como digo, para saber cuánto me cunden a mí 25 minutos. Es decir, si yo en 25 minutos hago 5 diapositivas, pues ya sé que en los siguientes 25 minutos, pues como mínimo tengo que hacer otras 5. Si hago 6, pues mucho mejor, pero ya sé cuánto trabajo hago en 25 minutos. Entonces, por eso tengo que verificar la tarea. Tomo un descanso breve, tomo un descanso de unos 5 minutos, voy a poner un vaso de agua, doy un pequeño paseo, saco la cabeza por la ventana, es decir, hago algo, hago algo, hago algo, digamos, rutinario o banal, es decir, algo no relacionado con el trabajo, obviamente, durante esos 5 minutos. Si uso el WhatsApp como herramienta de trabajo, pues a lo mejor mirar el WhatsApp no es la mejor idea en esos 5 minutos porque lo único que voy a conseguir es no descansar, ¿vale? Entonces tengo que conseguir, como digo, que en esos 5 minutos yo quitarme cualquier distracción relacionada con el trabajo y hacer cualquier otra cosa. Y después, como cada 4 pomodores, es decir, cada 4 intervalos de 25 minutos, es decir, cada 100 minutos, cada hora y 40, puedes hacer un descanso un poco más largo de 20 o 25 minutos, ¿vale? un descanso pues donde ya pues pase yo un poco más o aprovecho para hacer alguna llamada que no sea de trabajo, pero es como digo, siempre un descanso con algo que no esté relacionado con el trabajo. Obviamente, una llamada de trabajo es algo que se considera de trabajo. Las llamadas de trabajo, pues obviamente, también hay que tener mucho cuidado con ellas porque las llamadas pues son lugares donde se consume mucho tiempo y la productividad puede bajar mucho porque es muy fácil enrollarnos, hablar con alguien durante 20 o 25 minutos y en realidad no avanzar nada y simplemente hacer algo que a lo mejor en 5 minutos y un par de mails pues podríamos haber hecho. Entonces, siempre hay que intentar en las llamadas de teléfono pues reducir, no reducirlas, pero sí, digamos, optimizar el tiempo en ese sentido. Yo recomiendo para seguir la técnica Pomodoro si os apetece probarla, hay una extensión de Google Chrome en el navegador Google Chrome se puede instalar esta extensión que se llama Focus to Do que os lo voy a enseñar un segundo cuando voy a compartir la pantalla. Vale. Aquí lo tenéis, vale, pues aquí tenéis entonces esto es una pestaña que me sale en Google Chrome entonces cuando yo le doy aquí a empezar pues este temporizador pues empieza a correr y a los 25 minutos pues me saldrá un mensaje diciéndome que tengo que descansar. Yo aquí me puedo ir haciendo un listado de tareas que iré de un listado de tareas y puedo ir viendo pues un reporte de cuánto tiempo empleado en cada en cada tarea. Vale, entonces yo puedo ir aquí voy a pararlo un segundo y yo puedo ir aquí en una bandeja de tareas pues ir haciendo diferentes proyectos y ir situándolos en un calendario. Esto como digo es una extensión de Chrome que se instala y entonces automáticamente va detectando y me sale una pestañita y me sale un iconito en el que me va diciendo a un nuevo proyecto y me va diciendo pues cuánto tiempo llevo empleado y está muy bien para para ir para ir midiendo como decía antes cuánto empleo en una tarea. Entonces si yo digo aquí cinco diapositivas si digamos y mi objetivo es realizar cinco diapositivas cada pomodoro cada veinticinco minutos pues veis yo le doy yo le doy ahí y entonces ya esto empieza a correr. ¿Vale? Cuando termine pues cuando termine si he terminado si he conseguido terminar las tareas pues simplemente marcar la tarea como terminar perdón he pegado aquí sin un salto porque ha salido un pedido muy fuerte y veis y aquí me aparece como una tarea completada. ¿Vale? Esto al final también aquí hay un poco de psicología en la idea de que siempre ver que voy completando tareas es decir que como decía como un poco como decía antes Cristóbal que no estoy bloqueado en una tarea eternamente sino que en cada en cada veinticinco minutos voy completando una tarea de esa manera pues voy viendo que voy avanzando y al final del día como digo incluso este plugin te ofrece una opción de reporte donde te va enseñando pues cuál ha sido tu productividad a lo largo del día y pues cuántos pomodoros has completado es decir cuántos tramos de veinticinco minutos has empleado en un proyecto en concreto bueno pues eso decía esta 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 aplicación digamos este plugin para para google chrome que como os digo os lo podéis os lo podéis instalar y probarlo sin necesidad de tener ningún tomatito ningún pomodoro en vuestra casa como digo como decía el proceso pomodoro como antes me preguntaba en la event si este listado lo hago de una forma semanal o lo hago todos los días yo puedo establecer diferentes tareas como he dicho antes de forma semanal o de forma diaria vale entonces como dice la técnica pomodoro está organizada en seis objetivos incrementales y los objetivos pues hay que alcanzarlos en este orden primero cuánto esfuerzo requiere cada actividad esto es muy importante vale es decir como he dicho antes si yo me pongo cinco en hacer cinco diapositivas en veinticinco minutos pues yo tengo que descubrir tengo que ver si realmente si es un objetivo razonable o no en segundo lugar reducir las interrupciones como hemos dicho esos veinticinco minutos en los que nosotros estemos haciendo una tarea en concreto deben ser sagrados y no tener ninguna interrupción en tercer lugar tenemos que estimar el esfuerzo de las actividades es decir como dice ahí una vez una vez dominada técnica podemos predecir cuántos pomodoros necesitaremos para realizar cada tarea es decir cuántos intervalos de veinticinco minutos necesitaremos para hacer una tarea pues una tarea pues podemos decir pues mira pues esta voy a necesitar cuatro pomodoros es decir cien minutos es decir yo sé que esta tarea en cien minutos tengo que tenerla hecha si tardo más pues probablemente porque yo no haya estimado bien el esfuerzo de las actividades y pues haya sido demasiado optimista que es lo que muchas veces nos puede ocurrir ¿vale? muchas veces nos puede ocurrir que pequemos de optimismo y que creamos que algo lo vamos a tener listo que algo lo vamos a tener listo en un tiempo determinado y que de repente nos demos cuenta que hemos sido demasiado optimistas entonces tenemos que intentar siempre ser en este sentido lo menos optimistas posible es decir tenemos que ser realistas ¿vale? no optimistas después como digo hacer que el pomodoro se vea efectivo es decir revisar qué es lo que tenemos que hacer tener claro cuál que es lo que tenemos que ir haciendo y no estar pues digamos divagando sin tener muy claro cuáles son las cosas que tenemos que ir avanzando como digo establecer un horario que es una idea muy importante de la técnica pomodoro es decir esta idea de los 25 minutos es decir estos 25 minutos me tienen que cundir ¿vale? no puedo estar digamos estoy en cierto modo luchando contra el reloj esa idea de luchar contra el reloj también es muy muy importante muy interesante y como digo obviamente se aplica a tareas muy muy concretas y por supuesto puedes definir tus propios objetivos ¿vale? es decir que cada uno digamos tendrá que saber qué tareas puede emplear esta técnica y en qué tareas no obviamente hay tareas en las que no podemos emplear esta técnica porque por su naturaleza pues no son más difíciles de medir en el tiempo ahora vamos a ver una serie de herramientas en primer lugar vamos a ver Google Keep Google Keep es una herramienta de Google cualquiera que como digo el chat yo lo tengo que abierto si en algún momento me queréis interrumpir o me queréis consultar cualquier cosa no tengáis ningún problema con Google Keep pues es una herramienta que sirve para Android y para iOS para teléfonos Android como para iPhone o incluso iPad y es una herramienta muy útil de recogida de notas y de gestor de citas de información ahora vamos a ver un poco cómo cómo funciona además es una herramienta que sirve para colaborar con otros usuarios os voy a abrir os voy a abrir os voy a mostrar aquí un segundo bueno pues aquí creo que estáis si lo estáis viendo ya bueno pues aquí tenéis mi Google Keep donde yo pues aquí he hecho una serie de pruebas entonces pues aquí por ejemplo veis pues para el webinar de hoy pues yo me había hecho un listado de las diferentes tareas que tenía que hacer entonces cuando yo por ejemplo estaba haciendo el PowerPoint de este de este webinar pues tenía esto pendiente ¿no? entonces iba yo sabía todos los puntos y entonces pues conforme iba terminando siguiendo la técnica Pomodoro iba terminando cada uno de estos apartados pues los iba marcando como terminado entonces como veis pues aquí voy marcando y conforme voy marcando pues se van poniendo como realizado hasta que pues ya la tarea queda completamente terminada una de las una de las cosas muy interesantes que tiene que tiene Google Keep es que tiene una opción aquí abajo para copiar un documento en Google Docs ¿vale? Google Docs que ya lo veremos el próximo día pero bueno yo lo sé es la herramienta ¿no? de Google de documentos entonces aquí le doy a abrir documento como veis todo lo que todo lo que estaba en esa en esa nota pues me lo ha convertido en un en un documento de Google que yo después puedo exportar a PDF por ejemplo o a un documento de Word veis entonces eso es muy muy interesante de Google Keep esta posibilidad de notas que yo vaya haciendo pues me las lleve a un documento de Google que yo puedo compartir igualmente yo puedo añadir colaboradores a una lista a una lista de tareas aquí a colaborador pues veis yo puedo ir yo puedo ir añadiendo diferentes diferentes usuarios para ello yo puedo ir añadiendo hay diferentes usuarios lo he quitado rápido porque salían ahí una serie de información como digo yo puedo ir añadiendo diferentes usuarios para que para que otros colaboradores puedan ir añadiendo nuevas tareas que hacer o ir tachando tareas que ya estén ya estén ya estén realizadas o añadiendo nuevas tareas nuevas tareas también tiene una opción de darle diferentes colores y esto es muy interesante pues cuando tengo muchas tareas y a lo mejor quiero pues por ejemplo decir pues bueno la rosa va a ser las tareas de estos webinars y estas otras y estas otras tareas pues van a tener otros colores entonces yo me puedo yo me puedo ir haciendo diferentes ir estableciendo diferentes leyendas para cada para cada para cada color de manera que de un vistazo yo puedo yo puedo saber pues qué tarea pertenece digamos como a cada proyecto y de esa manera pues yo puedo saber qué tareas son las que tengo las que tengo pendiente después en estas en estas tareas en este google en el google keep se pueden añadir imágenes yo puedo yo puedo añadir puedo añadir una serie de imágenes o puedo archivar esta tarea es decir cuando yo ya he terminado esta tarea completamente cuando yo ya le doy esta tarea por completamente terminada pues le doy aquí archivar y esa nota se me guarda es decir se me guarda aquí en notas archivadas las tareas nunca se borran a no ser que yo las a no ser que yo las borre ¿no? pero si yo no le digo nada las tareas las tareas se quedan se quedan ahí y a las tareas yo también puedo añadirle un recordatorio ¿vale? si le doy aquí a la pestañita pues yo puedo elegir cuando quiero pues quiero que quiero que me recuerdes esta tarea mañana entonces si le doy aquí mañana entonces se queda ahí y mañana cuando yo abra el Google Keep pues me saltará una alarma y me dirá oye aquí tienes una tarea con una fecha pendiente entonces de esta manera volvemos al inicio a lo que hablábamos del Get Instant yo puedo tener diferentes prioridades por ejemplo por colores pues saber que las que las notas rojas son más importantes o puedo también por ejemplo pinearlas fijarlas ¿vale? si yo fijo una nota pues se me quedan en un lado las notas fijadas y debajo las notas digamos pendientes de esta manera yo sé que primero me tengo que orientar en estas tareas que tengo aquí fijadas y que ya más tarde pues cuando yo termine ya de todas las tareas fijadas pues ya me iré me iré yendo a las tareas que tengo digamos en segunda en segunda parte lo bueno es que estas aplicaciones esta aplicación en concreto Google Keep tiene tanto tanto para escritorio se accede directamente yendo a la web Google Keep es decir no hay que instalarse nada y ya en los teléfonos y en tablets pues sí te podéis tener instalada la aplicación y con tu cuenta misma cuenta de Gmail pues todo esto se sincroniza de forma que cualquier cosa por ejemplo que tú hagas en el móvil cuando que nota por ejemplo que grabes de voz que eso ahora lo veremos en el móvil pues posteriormente aparecerá aparecerá reflejada en la aplicación de esta manera pues podemos ir tomando notas en cualquier lugar e ir añadiendo tareas en cualquier lugar en el que en el que estemos sin necesitar de estar en la oficina una cosa muy interesante que también tiene Google Keep ya os he dicho antes que se pueden insertar imágenes a las notas esto es es muy útil cuando estamos haciendo cualquier proyecto y muchas veces pues una imagen expresa mucho mejor que lo que podemos escribir con palabras pero una cosa muy interesante que lo que hace también es transcribir de texto a partir de imágenes ¿vale? es decir cuando yo hago una foto a una imagen pues el Google Keep la lee detecta el texto y lo convierte en texto como voy a enseñar esto por ejemplo es muy interesante pues por ejemplo para los tickets para los tickets de cualquier cualquier ticket una tarjeta de visita cualquier trozo de papel donde haya algo una nota que encontremos o también puedes hacer las notas a manos porque el Google Keep es capaz de transcribir las notas escritas a mano aunque obviamente todo como comentaba ahí pues todo esto va a depender de la caligrafía que tengamos ¿no? obviamente dependiendo de la caligrafía que tengamos pues los va a detectar mejor o peor ¿vale? vamos a ver un momento un ejemplo para que para que veáis para que veáis veáis cómo funciona pues como os decía yo tengo aquí una serie de una serie de notas y esto esto en realidad es un texto perdón esto en realidad es una imagen ¿vale? esto que estáis viendo que es que lo que estamos viendo hoy es en realidad una imagen no es no es un texto pero yo puedo decirle aquí texto de imagen guardado entonces cuando yo le doy ahí automáticamente fijaos la rapidez lo rápido que lo ha hecho ha detectado el texto y aquí ya me lo he incluido como texto de forma que yo puedo copiarlo y pegarlo esto es muy útil esto es utilísimo como digo para mil aplicaciones un cartel que yo vea por la calle y quiera apuntar un teléfono pues si obviamente si le hago la foto ahí lo que tengo es una imagen con meterlo con meterlo aquí automáticamente detectará el número de teléfono y lo y lo convertirá en un texto que yo ya puedo copiar y copiar y pegar y hacer lo que quiera con él pero os decía también que también tiene la capacidad de detectar a mano vale aquí ya lo ya lo ya lo había hecho ya lo había hecho yo vale así lo tenía aquí hecho veis aquí me ha detectado los números 9, 10, 11, 12 pero me ha detectado también la palabra deadline vale y me la ha puesto aquí como digo pues en este caso si os fijáis aquí me ha puesto de achine es decir porque obviamente pues esta D que no está del todo cerrada pues digamos no la lee del todo no la lee del todo bien vale entonces pero como digo es algo muy habitual que dependerá pues obviamente de la caligrafía que tengamos como digo muy 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 interesante la esta aplicación de capturar texto en imagen que tiene Google Keep además muy interesante porque estamos todo el día con el móvil en la mano y pues es muy fácil para capturar también otra cosa muy muy importante que hace Google Keep es ser un taquígrafo personal es decir algunas veces pues tenemos una idea no la escribimos en su momento después no te acuerdas de se te ha olvidado como era Google Keep puede grabar directamente una nota de voz con el móvil grabarla directamente en la en la aplicación y la aplicación se encarga de de transcribirla vale yo tengo aquí yo tengo aquí también un ejemplo veis yo el otro día grabé grabé esta nota no sé si lo estáis si lo estáis escuchando vale me dice que no se oye bueno básicamente lo que lo que estaba lo que estaba poniendo es que es un poco un poco lío ahora mandaros este audio es decir básicamente yo estaba yo estaba hablando lo que pone ahí en este texto es decir aquí aquí este audio es un audio de yo diciendo exactamente estas palabras vale entonces yo eso lo he grabado obviamente las condiciones de ruido y las condiciones de 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 dicción no si hablo muy rápido pues obviamente lo hace mucho mucho peor pero si lo hago si grabo una nota digamos en un entorno medianamente silencioso y vocalizando bien pues como digo esto no tiene ningún problema en detectar detectar el audio y automáticamente pasarlo a texto algo muy útil porque ya con ese texto pues ya puedo modificarlo yo puedo escribir encima de él y ya puedo ir trabajando pero como digo es algo muy muy es algo muy muy útil muy útil cuando pues obviamente estamos en en la calle vale esto es esto es una es una es una es una función que es una función que está disponible como digo en los en los móviles aquí no está disponible pero si en el móvil te aparece una opción de añadir nota de audio y como digo una vez que haces esa nota de audio pues google keep se encarga de transcribirte la de forma muy 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 fácil después ya he dicho antes pues que tenemos la opción esta de la campanita de establecer recordatorios es decir hay notas que requieren recordatorios y hay notas que digamos pues no no requieren recordatorios pues si necesitamos estamos que nos avisen de una de algo en concreto o una en concreto pues como he dicho es tan fácil como y si y si tenemos las notificaciones activadas en el negador o en el teléfono pues nos llegará un mensaje nos llegará una notificación diciéndonos diciéndonos que que está llegando que tenemos una tarea pendiente a una hora en concreto y una cosa obviamente muy interesante que tiene Google Keep que conforme nosotros vayamos añadiendo notas añadiendo notas añadiendo notas eso se nos puede convertir en un montón de notas es que al ser un producto de Google pues la búsqueda inteligente de la aplicación es muy sólida es decir es capaz de encontrar prácticamente cualquier texto que nosotros le digamos y además tenemos la opción de ir usando etiquetas en las diferentes en las diferentes notas de forma que podamos ir añadiendole cada vez más información pero como digo es fascinante la capacidad que tiene para encontrarnos pues listas o imágenes o incluso grabaciones después por otra parte tenemos Google Calendar que es el calendario que viene por defecto en Google que pues también tiene una serie de características muy interesantes que la tienen muchos otros calendarios pero como digo nos vamos a centrar en este calendario en concreto una sobre todo que eso ya lo veremos también la semana que viene con un poco más de atención es el tema de compartir ¿no? el tema de compartir el tema de compartir un segundo disculpad el tema de compartir calendarios pues obviamente con otros con otros equipos ¿no? es decir de compartir el calendario con diferentes equipos que eso ya como digo ya lo veremos el próximo día pero vamos a ver es decir obviamente todos sabemos para qué funciona un calendario un calendario donde ponemos donde ponemos citas donde ponemos cosas que tenemos que hacer reuniones pero bueno vamos a ver toda una serie de características que quizás no sean tan conocidas de Google Calendar y que pues como digo pueden ayudarnos mucho a nuestra productividad un segundo que habla os voy a compartir mi calendario no sé no sé qué he compartido un segundo aquí tenemos un calendario de Google Calendar donde pues como hemos dicho yo pues yo tengo aquí pues tenía aquí pues este webinar lo tenía mal apuntado ¿veis? pues una cosa interesante por ejemplo del webinar pues esto estaba mal puesto y estaba puesto el miércoles ¿vale? entonces yo puedo coger simplemente y arrastrarlo ¿vale? esto es algo que se puede hacer incluso en la aplicación táctil ¿vale? la aplicación táctil tanto para iPad como para iPhone y para Android pantalla táctil yo puedo coger e ir moviendo los calendarios los eventos a cualquier lugar ¿vale? esto es algo que como digo muchas veces no se sabe entonces no tengo que entrar dentro del calendario editarlo editarla ahora sino que simplemente pues arrastrando de sitio se va reprogramando y no perdona Belén no si lo que no lo que no se oía era una nota que yo tenía grabada desde el ordenador no 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 preocuparos como digo pues eso esta idea simplemente de arrastrar calendarios pues es arrastrar tareas es muy útil es muy sencillo y como digo se puede usar una cosa por ejemplo también muy 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 interesante es pues digamos pues un poco tener aprender los los atajos los atajos de los atajos de teclado de manera que yo pueda ir yendo de un lugar a otro con pues si yo le doy por ejemplo a la letra T pues voy al día de hoy de Today si yo le doy a la C pues lo que me hace es crear un evento automáticamente son una serie son yo siempre insisto mucho y que es muy importante el siempre saber usar los atajos de teclado prácticamente en cualquier aplicación ya sea Google Calendar ya sea ya sea el Word ya sea Google Chrome o ya sea esto que estamos hablando siempre tener claro dos o tres atajos de teclado es muy muy interesante porque al final son tareas muy repetitivas que vamos haciendo a lo largo del día si fijaros si yo aquí tengo que buscar cómo hayan ir una nueva tarea si yo quiero buscar cómo hacer aquí una nueva tarea ahora mismo incluso me costaría este trabajo el empezar a buscar cómo hacerla es decir por intuición podría ir y directamente darle como acabo de hacer le acabo de dar y ya me ha salido pero como digo si yo le doy simplemente a la letra C pues directamente se me abre esa pestaña donde ya me permite introducir una nueva tarea o un nuevo una nueva reunión como digo esto con la letra C con la letra T como digo pues voy a hoy pues solamente pues eliminar un evento pues con el mismo en la misma la misma tecla de borrar ¿no? la misma tecla de borrar o aquí perdón o aquí pues ya eliminamos un evento o simplemente o simplemente o simplemente buscar ¿no? es decir aquí yo puedo buscar cualquier tarea o incluso buscar con una búsqueda avanzada ¿vale? pues si son tareas con más de un participante si he incluido dónde es la tarea si le he incluido palabras claves a las a las reuniones o a las tareas que vaya incluyendo toda esta información que yo vaya dando cuando yo creo una nueva tarea pues me va a resultar más fácil después encontrarla cuando tenga todo esto lleno de tareas una cosa interesante también que tiene Google Calendar es la capacidad de suscribirnos a otros suscribirnos a a otros a otros calendarios es decir aquí yo por ejemplo pues estoy suscrito a un calendario que es festivos en España ¿veis? que se lo quito pues se va es un calendario que no lo he hecho yo sino que está por ahí publicado y se actualiza solo con los con los efectivos en España y por ejemplo pues aquí estoy suscrito a un a un calendario que se llama Málaga de Cultura pues es una agenda cultural de Málaga entonces es ¿veis? entonces ahí ya directamente me van apareciendo todos los eventos culturales que hay en Málaga durante 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 estos durante estos meses pues como digo o están diciéndolo de ahí vemos un ejemplo ¿no? en un GIF de de cómo arrastrar un un evento después una cosa muy interesante también que tiene Google Calendar es que podemos configurarlo para que todos los días nos envíe una un correo electrónico a a una hora determinada con un listado de todas digamos las tareas o todas las reuniones que tenemos en ese día esto es muy interesante porque bueno estamos desayunando por la mañana tomándonos el café y nos llega un mail donde ya automáticamente nos sale un listado diciéndole todas las cosas que tenemos que hacer en el día de hoy Google Calendar se complementa se complementa con otra herramienta que vamos a ver ahora que es también la task que es tareas ¿vale? pero a eso lo vamos a ver ahora como hemos dicho podemos crear e insertar nuevos calendarios e incluso podemos insertar un calendario en concreto yo puedo crear diferentes calendarios y un calendario yo lo puedo insertar en una página web ¿vale? para que un calendario se vea se vea con diferentes obviamente si lo hago público tengo que tener en cuenta que estoy haciendo público un calendario en concreto ¿veis? puedo hacer un calendario por ejemplo el calendario recordatorios lo puedo hacer público y si lo hago público pues me genera un código que lo puedo insertar en una web y de esa manera pues cuando estoy trabajando por ejemplo con un equipo pues es muy interesante cuando si quiero que todo el mundo tenga acceso a ese calendario y ya para para acabar la última la última la última parte vamos a ver cómo podemos usar Gmail en concreto pero en general prácticamente cualquier 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 correo como gestor personal en primer lugar es muy interesante el bueno yo voy yo voy a enseñar os voy a enseñar directamente un mi correo con el que yo con el que yo trabajo ahora os cuento un poco la casuística para que un poco entendáis en primer lugar están las las etiquetas ¿vale? las etiquetas es una manera de tener clasificados los los correos ¿vale? yo voy clasificando las etiquetas por diferentes temas e incluso puedo crear diferentes subetiquetas ¿vale? puedo crear etiquetas y como veis ahí pone anidar etiqueta es decir que se quede digamos como un árbol de diferentes tipos de etiquetas cada etiqueta pues obviamente ya dependiendo de vuestro contexto ya dependiendo de vuestra de vuestra actividad pues tendrá diferentes nombres bueno clientes proveedores ahora en el ejemplo práctico que vamos a ver el mío lo entenderéis bien después puedo crear filtros y reglas es decir las reglas pues que permiten que los correos se clasifiquen automáticamente y se le asigne etiquetas de esta manera cuando se le asignan etiquetas automáticamente a todos estos a todos estos a los correos pues se miran clasificando solos de esta manera pues cuando voy yendo a mirar en cada una de esas etiquetas pues veremos que se han ido clasificando automáticamente como digo yo puedo clasificarlo pues por remitente por quien mal dirigido por el asunto por unas palabras clave que incluya por el tamaño por el intervalo de fechas por todos los correos por si tienen adjuntos o no tienen adjuntos ya ahora ahora lo veremos también en el caso práctico y una herramienta que yo uso muchísimo es la de posponer ¿vale? aquí es donde entra el tema que comentaba al principio de ver digamos de forma práctica todo el tema este del get things done ¿no? de hacer dejar las cosas hechas si a mí me llega un correo y es una tarea y lo que me propone ese correo es algo que puedo dejar para mañana pues Gmail me permite esa opción de darle a mañana o incluso darle a hoy más tarde o darle la próxima semana y yo después ya incluso Gmail pues me permite me permite poder poder crear diferentes diferentes opciones de posponer bueno voy a voy a irme a mi mail para que pues nos vamos a ir a mi correo bueno pues esto que estoy yo aquí enseñando es una web que yo gestiono una web que se llama Cine en Serio una web sobre sobre el cine sobre noticias de cine críticas de cine y bueno pues aquí pues llegan pues continuamente pues pases de prensa para películas información cinematográfica festivales de cine por ejemplo también pues hace las últimas semanas pues hemos tenido el festival de Málaga festival de cine fantástico festival de Sevilla festival de Valladolid diferentes festivales pues que van enviando enviando información entonces si os fijáis ya de un primer vistazo podéis ver que hay algunos mails que pone pases de prensa en gris y algunos y algunos que pone pases de prensa confirmado como veis si os fijáis ahí a la izquierda podéis ver que hay una etiqueta gris que se llama pases de prensa y después tiene como tres etiquetas que se llama confirmado pase de festival o pendiente ¿cómo organizo yo mi mail? en primer lugar mi mail mi bandeja de mail normalmente está vacía ¿vale? normalmente está vacía o con muy pocos elementos esta la he dejado un poco esta hoy la he dejado un poco llena para que la viese hoy pero como digo normalmente está vacía es decir los mails que yo tengo a los tengo que prestar atención son tareas pendientes son tareas que no he resuelto todavía entonces yo tengo por ejemplo esta tarea que es pues un pase de prensa en Madrid que me han enviado pues para ver una película pues entonces yo todavía no le he contestado pues entonces pero hoy no le voy a contestar le voy a contestar mañana entonces yo me voy aquí le doy a la opción posponer y le digo mañana dejado para mañana entonces esa tarea desaparece de mi desaparece de mi de mi bandeja de entrada es decir una tarea ya a la que no tengo que prestarle atención hasta mañana por la mañana y entonces le le me la quito de la cabeza esta es un esta era un poco la idea de lo que os comentaba de los comentarios comentaba del Get Things Done es decir ir quitándome tareas de la vista y solamente prestar atención a las tareas que realmente en este momento necesitan mi atención aquí pues por ejemplo me han enviado pues te adjunto la crítica pues aquí me han adjunto la crítica de una película pero de una película que no se estrena hasta el día de Navidad no se estrena hasta el 24 hasta el 24 el 23 el 24 de diciembre pues yo cojo voy a voy a posponerla o la puedo añadir a tareas veis como comentaba antes que estaba la opción de tareas porque si os fijáis si os fijáis aquí a la derecha me aparecen tengo tres botoncitos uno es el que ya hemos visto de Google Calendar otro es el de Google Keep y otro es el de Google Tasks vale tareas tareas pendientes entonces yo puedo coger y decir bueno voy a añadir esto a un listado de tareas porque esto cuando llegue a la fecha yo voy a tener que pues entrar en la web publicarla y tal entonces la voy a añadir a las tareas veis pues entonces ya hay el padre y ya me aparece como una tarea y yo puedo añadirle pues fecha y hora decir pues bueno pues esto como es una película que se estrena el 24 de diciembre pues la voy a poner para el 23 entonces le doy a aceptar y ya está y veis que me aparece la opción incluso de añadir subtareas que es un poco lo que os comentaba antes una tarea yo la puedo ir dividiendo en diferentes subtareas vale para tener más claro que es lo que tengo que ir haciendo y no entrar en un bucle vale entonces si yo esto lo retiro aquí pues esto se me esconde y ya sigo yo sigo yo sigo yo trabajando sigo yo trabajando con el con el Gmail y esto pues lo pospongo para la próxima semana perdona Paco Paco sí a ver es que como como aparece los icónitos de calendar keep y tareas a la derecha ¿cómo se configura eso? pues yo no lo tengo no te sale a ti mira la has dado aquí mira mira lo que acabo de hacer espera espera a ver ¿dónde tiene el cursor? abajo a la derecha abajo mostrar 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 el panel lateral un momentito mostrar el panel lateral abajo a la derecha no ve nada es que perdona es que a ver el cursor lo tienes ahí arriba ¿no? no no abajo a la derecha aquí ah vale vale a ver si consigo hacerlo yo estoy Gmail en Google Chrome y yo no tengo no tengo instalado vamos esto no requiere de ninguna ya lo veo ya lo veo sí 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 entonces ves entonces aparece ahí si la vas a ocultar te aparece entonces de una manera rápida sin salir de la volviendo otra vez a lo poco lo que decíamos antes ¿no? a la idea de de estar siempre lo más enfocados posible pues sin salir de de esta pestaña yo puedo ir gestionando las tareas el calendario puedo ir gestionando todos esos todos esos asuntos sin salir de aquí ¿vale? y de esa manera pues no tengo no tengo ningún nada digamos que me distraiga después aquí veis como os he dicho pues que yo tengo creado una serie de etiquetas si me voy aquí abajo aquí abajo me parece veis que aparece gestionar etiquetas ¿vale? tenéis que darle un poco para abajo entonces yo le doy aquí a gestionar etiquetas y gestionar etiquetas pues como veis me aparecen diferentes etiquetas del sistema que vienen ya que vienen ya digamos predeterminadas que yo puedo decidir si ocultarlas o mostrarlas en este en este en este lateral y después las etiquetas que yo vaya creando ¿veis? pues yo tengo aquí creadas unas etiquetas que se llaman pases de prensa confirmado y pendiente ¿cómo trabajo yo? cuando me llega un pase de prensa pues se lo asigno a alguien y yo le confirmo a la distribuidora y le digo va a ir nuestro redactor a este pase de prensa y eso lo pongo en pendiente ¿vale? lo dejo como pendiente es decir yo a un correo cuando yo abro cuando yo abro un correo aquí veis que aparece la opción etiquetas yo le doy ahí y entonces yo le puedo asignar una etiqueta concreta entonces yo aquí si le asigno la etiqueta de pendiente pues yo ya sé que eso está pendiente está pendiente en este caso es pendiente de contestación está pendiente de que me contesten y me digan sí, ok vale sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia pues obviamente pues es importante recibir una contestación de que te han autorizado para que vayas entonces ya en el momento en el que a mí me escriban y me digan pues sí está autorizado pues ya entonces yo lo paso a confirmado lo quito de pendiente le doy a aplicar y como veis se me pone ahí en verde es decir cuando se me ponga aquí veis pues ya me aparece en verde entonces yo ya si yo le doy aquí a confirmado pues yo veo cuáles son los que perdona puedes hacerlo más despacio otra vez es que no como me cuesta ver dónde tienes el cursor no te sigo repítelo por favor el pasar de pendiente a confirmado en la misma aquí en el mismo botón de etiquetas vale este es un botón este es el botón de etiquetas entonces yo le doy ahí y aquí ya si yo lo tengo en pendiente le doy a aplicar veis aparece aparece con la etiqueta amarilla pendiente una vez que a mí ya por ejemplo como digo me han confirmado pues yo ya le doy aquí lo quito lo quito de pendiente y lo pongo en confirmado le doy a aplicar y yo a lo mejor ya a este correo a este mail pues ya no tengo que prestarle más atención hasta la semana que viene pues yo aquí pues lo que haría sería posponer pues hasta la próxima semana y ya me lo quito de en medio y ese mail esa tarea ese mail considerada una tarea para mí pues ya desaparece de mi bandeja de entrada y hasta la semana que viene el lunes por la mañana a primera hora pues me aparecerán todos los mails que he pospuesto el lunes a primera hora yo lo que hago es ver todos los mails que he pospuesto cuáles tengo que seguir posponiendo porque bueno pues como he dicho porque no merecen mi atención en ese momento o merecen mi atención más tarde o mañana o el fin de semana o en cualquier otro momento si yo quiero quitar una etiqueta pues es tan simple como darle a la X y la quitamos o como digo entonces esto como todavía no he hecho nada pues lo voy a volver a marcar como no leído y como veis se me vuelve a marcar como no leído es muy habitual cuando trabajamos con el correo sobre todo cuando empezamos a organizarnos por primera vez cuando primera vez hacemos digamos vamos a organizarnos que tengamos el correo con un montón de mensajes sin leer completamente desorganizado sin saber dónde encontrar las cosas obviamente el buscador de Google es muy bueno es muy eficiente pero como digo si yo voy simplemente todo esto considerando la tarea y voy quitándome de en medio las que no merezcan mi atención en ese momento y realizando la tarea que tengo que hacer cuando la hago pues al final lo que termino teniendo es que es pues aquí en pospuestos me pregunta José Gallego que dónde puedo buscar los envíos pospuestos porque sé rescatarlo pues justo aquí a la derecha te aparece pospuestos entonces pues ahí te aparecerá pues todos los todos los mails que tenga pospuestos ¿vale? o los destacados porque pues yo le haya por ejemplo también a un mail pues por ejemplo pues le puedes poner una estrellita aquí por si quieres destacarlo por cualquier razón ¿vale? pues aquí o marcarlo como como importante entonces lo que os quería enseñar también es el tema de los de los filtros para que veáis o por ejemplo otro filtro que yo tengo que perdona Paco Paco una pregunta es que a mí cada día se me va un goteo de tiempo tonto en el la columna de la izquierda categorías ¿no? que aparece que si notificaciones sociales y tal eso ¿cómo se puede desactivar para que directamente pase a la bandeja entrada? no claro es decir eso no es decir yo que eso no yo nunca recomendaría desactivarlo ¿por qué? porque en el correo principal en Gmail te va a llegar lo principal te va a llegar el principal y en social pues te va a llegar las cosas del Facebook del Twitter de las diferentes redes sociales entonces tú precisamente si quieres que todo eso esté separado no yo quiero que todo o sea que notificaciones promociones social principal pase todo a bandeja entrada directamente ¿este todo? pues me voy aquí mira eso lo tienes muy fácil aquí arriba en configuración veis que pone tipo de bandeja de entrada entonces la predeterminada es esta que estamos viendo ahora mismo que tú dices principal social promociones tal cual pero yo puedo decirle yo puedo coger aquí en ver todos los ajustes a ver dónde estaba esto se me ha ido ahora mismo dónde 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 estaba eso sí sí lo estuve mirando el otro día y ahora se me ha ido se me ha ido dónde dónde está aquí vale vale aquí en configuración si te vas a configuración recibidos en tipo de bandeja de entrada predeterminada es esta que estamos viendo pero si si yo le doy aquí a varias bandejas de entrada borro esto si yo le doy a guardar cambios perdón importante primero si yo le doy a guardar cambios si ves ya me desaparece esos tres esos tres esos tres esas cuatro pestañas que aparecían antes y ya me aparecen todos del tirón sin 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 ninguna sin ninguna división veis que ya ha desaparecido la yo lo que pasa que yo a mí sí me gusta tenerlo o directamente quitar dejarlo en predeterminada y quitarlo de las categorías vale si quitan si quitan lo de las categorías pues directamente todo te lo va a llevar a la bandeja principal vale y no te va a hacer a mí a mí personalmente sí me gusta que me haga esta separación pero como digo esto ya obviamente en promociones pues me entrará en la newsletter todo lo que sea en newsletter y en notificaciones pues me entrará pues todo lo que sea notificaciones de cualquier otro servicio que envíe notificaciones por correo como digo esto ya obviamente es al gusto de que cada uno quiera después como digo aquí puedes poner no leídos primeros entonces si le ponen no leídos primero pues como digo cuando veis pues entonces siempre los no leídos siempre van hasta arriba aunque por fecha a lo mejor no corresponda y como veis pues también desaparece esas 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 predeterminadas vale como digo esto ya obviamente es al gusto del consumidor entonces ya al gusto de cada uno pero como ya por último os quería enseñar el tema de los filtros yo por ejemplo aquí tengo creados tres filtros entonces yo tengo creado un filtro estos dos en concreto que hacen lo siguiente es decir cuando a mí me llegue un correo que contenga la palabra pase de prensa automáticamente le va a aplicar la etiqueta pase de prensa es decir las etiquetas yo tengo creadas las etiquetas yo he creado una serie de etiquetas pues esos correos que tengan la etiqueta las palabras que tengan las palabras pase de prensa automáticamente le va a asignar esa etiqueta sin necesidad de que yo haga absolutamente nada aparte yo le tengo aquí asignado pues que si me llega un mail con pase de prensa no lo marque nunca como spam que siempre lo marque como importante que se lo lleve a la pestaña principal que es un poco esto es lo que tú me lo que tú me decías José pues José creo que no sé si era José Álvaro Álvaro pues eso si tú te vas creando una serie de filtros pues por por usuarios por entonces te van a entrar en principal los que tú quieras y los que no te apetezca tanto en ese momento leerlos pues te pueden ir entrando en otras pero como digo estos filtros son muy interesantes y muy fáciles de manejar como he visto simplemente yo tengo aquí creado dos uno que se llama pase de prensa y otro que se llama pases de prensa ¿no? porque a veces los correos pues son pases de prensa en Madrid y Barcelona pues claro o pase de prensa en Madrid entonces tengo aquí puesta por ejemplo las dos o por ejemplo esta que tengo que creada que es que todo mail que venga del festivaldemalaga.com le va a asignar una etiqueta que se llame festivaldemalaga automáticamente ¿vale? en este caso pues si os fijáis es aquí lo que estoy hablando es del quien me escribe el mail y en esta y en esa en esa otra en esa otra etiqueta que os estaba enseñando pues se refiere a que aparezcan las palabras en general en todo el mail no solamente en el asunto esto como digo es una buena manera de al final como digo tener vuestro mail vuestra bandeja de correos muy bien muy bien organizada y que el correo pues no se convierta en el correo sea una herramienta que te ayude a ser cada vez más productivo a saber tú qué tareas tienes pendientes a qué cosas tienes que prestarle atención y como decía al principio a mí por ejemplo yo tengo yo muchas de las tareas que voy posponiendo yo les voy diciendo pues para el próximo lunes de manera que yo el lunes a las 8 de la mañana me encuentro de repente con un montón de mail que he ido posponiendo durante la semana y dedico una hora de mi tiempo simplemente a organizar pues esto tengo que contestarlo esto tengo esto esto es un pase de prensa esto para dentro de dos días y entonces voy contestando los mails y voy a ir realizando una como una gestión de esas tareas de manera ya que durante ya durante la semana esto normalmente vosotros ahora mismo lo estáis viendo bastante lleno porque yo a posta lo he dejado lleno para que esté lleno pero como digo habitualmente yo esto lo tengo como mucho con dos o tres mails ahí pendiente o como bueno pues este de la planeta que me acaba de entrar y pues ahora pues lo contestaré y que como veis ya tiene asignada la etiqueta de pase de prensa sin que yo haya hecho absolutamente nada es decirle asignado ya la etiqueta automáticamente estamos ya perdona si si procede Paco yo no sé si tiene el momento oportuno o no pero si dime dime simplemente a ver yo dentro de poco tendré el gran problema de que mi cuenta de Gmail después de 10 años se me ha llenado se me va a llenar y por lo tanto me han avisado que se van a rebotar los correos que no me va a llegar y tal creo que había un modo de configuración de IMAP o algo así si no recuerdo algo eso fue hace 10 años me lo configuró un informático hay algún modo de liberar claro lo bueno ahora es que trabajamos mucho en la nube y lo bueno es que si estás en la calle y quieres consultar un correo y tal pero claro eso tiene que estar en Gmail no en tu ordenado de casa claro exactamente yo lo que si si es algo que utilizas a diario por 2 euros al mes Google ofrece 100 gigas de espacio que te sirven para Google Drive te sirven para Google Fotos te sirven para todas las aplicaciones y de verdad yo es lo que más recomiendo si tienes problema de espacio pues son 2 euros al mes o creo que incluso puedes pagarlo a pagar una suscripción anual y creo que son 10 euros anuales que para una herramienta para algo que vas a estar usando en tu día a día pues al final no es dinero no es dinero 10 euros ni 2 euros al mes yo en este caso te recomendaría que te pilles un plan de Google One que se llama y con eso tires para adelante porque además te va a venir bien para te estoy copiando el enlace para que lo veas y como digo eso te da espacio para todo y a un precio muy 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 2 euros al mes 1,99 euros al mes por 100 gigas y no no es decir el Google One creo que no es claro exactamente pues 20 euros al año pues digo sale si pagas el año entero de una vez te sale a 20 euros y si lo pagas mes a mes sale a 24 24 euros 20 euros al año por una herramienta que vas a estar usando todos los días a todas horas pues a mí me parece muy 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 competitivo y muy muy asequible y yo es lo que vale al año es de 1 de enero a 31 de diciembre o de no 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 de cuándo es de que te suscribas ah vale vale se se te lo pasan en el día que te en el día que te si te suscribes hoy 2 de diciembre pues el 2 de enero te pasará la siguiente mensualidad o lo tendrás hasta el 2 de diciembre del año que que viene vale vale gracias como el próximo día vamos a ver un poco más ya el tema colaborativo y el tema de de google drive para compartir archivos que es muchas veces también por lo que se nos llena mucho el correo yo también te recomiendo que uses la búsqueda avanzada de google es decir la búsqueda avanzada de gmail arriba tú puedes decirle que te busque por ejemplo adjuntos de más de 5 megas porque muchas veces pues a lo mejor se nos juntan muchos adjuntos que tenemos ahí desde hace 10 años y a lo mejor algunos ya los podemos borrar o los podemos guardar en otro lado y pues si os pasa eso pues con usar como digo la pestaña de arriba de la cajita de arriba de búsqueda de gmail puedes buscar por adjuntos y buscar que adjuntos son muy pesados y te están consumiendo mucho espacio bueno si tenéis alguna otra duda alguna otra cuestión espero que os haya servido un poco para ver de qué manera algunas veces estas cosas parecen un poco complicadas y un poco difíciles pero como digo en el momento en el que ya uno se acostumbra a trabajar así día a día y organizar sus tareas digamos de forma de esta manera pues ya se acostumbra y resulta muy fácil ahí por ejemplo ponía pues otras herramientas pues obviamente las herramientas de iPhone por ejemplo de iOS en el caso de que tengáis que trabajéis con Mac o tengáis un iPhone pues tienen igual sus tareas de sus herramientas de calendario de correo de recordatorio y notas que realizan pues tareas muy parecidas a estas que hemos estado que hemos estado viendo y bueno pues hasta aquí pues muchas gracias en qué vista se puede me preguntabas en qué vista se puede arrastrar un evento de calendario desde el móvil pues pues te estaba pues justo mira justo aquí pues prácticamente yo creo que en cualquier vista es decir ahí precisamente había puesto esa ese ese gif porque se veía muy 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 fácilmente supongo que obviamente en la vista de semana bueno en la vista de día pues solamente lo podré manejar en ese en ese día bueno cualquier duda como voy a estar el próximo día también con vosotros por si os ha quedado alguna duda de lo de hoy pues ya el próximo día me las hacéis pues nada un saludo un saludo a todos y muchas gracias nos vemos la la semana que viene muchas gracias a todos he pasado por el chat del cuestionario de satisfacción os llegará también por email y nos vemos el el miércoles que viene muchísimas gracias por todo gracias Paco hasta el miércoles hasta luego hasta luego un saludo Gracias.